2 a 0 Probablemente una de las frases más utilizadas en los últimos años en los duelos de Estados Unidos-México Y nuevamente el domingo por la noche en Dallas, Texas Se repitió esa frase y se repitió el marcador Estados Unidos es tricampeón de la CONCACAF Nation League Otra vez las barras y las estrellas dan un golpe de autoridad sobre la cancha Y le demuestran a México que en cuestión de selecciones nacionales Hace tiempo los rebasaron ya que Estados Unidos cumple 5 años en partidos oficiales Sin caer ante la selección azteca Y cumple 7 partidos consecutivos sin caer ante los verde y blanco El equipo de México fue superado en la cancha, fue superado tácticamente Fue superado en todos los ámbitos Los dos goles de Estados Unidos sufrieron una colaboración de Guillermo Ochoa En el primer gol el disparo de Adam fue de más de 20 metros Donde Guillermo Ochoa tuvo tiempo suficiente para recorrer la portería Y no lo hizo, se lanzó de donde estaba Y el segundo gol el de Joven y Reina fue un gol que le anotaron en el primer palo del portero Que para el portero de Salernitana con su categoría y experiencia No puede permitirse un gol a primer palo Pero más allá de eso, el cuadro mexicano se vio inoperante a la ofensiva No es posible que la primera llegada haya sido en minuto 22 Tras un error defensivo de la saga de Estados Unidos Donde Luis Chávez no pudo prender bien la pelota Y en realidad fue un tiro muy fácil para Turner También otra situación es analizar por qué Santiago Jiménez no es titular Ni con el Tata Martino ni con el Jimmy Lozano Nuevamente apuesta por Henry Martín Que lleva 12 goles en 47 presentaciones con la selección azteca Mientras tanto Santiago Jiménez ha mantenido un nivel estable en el último año Que no le alcanza para ser titular en la selección de México Entró ya cuando la situación estaba complicada En un cambio más de desesperación de Jimmy Lozano Que un cambio táctico en sí El equipo mexicano realmente nunca estuvo cómodo en la cancha Fue superado en posición de balón Fue superado en llegadas Y fue superado en ritmo del partido Es momento de que México haga un cambio Y que deje de creer que el parámetro es la Copa Oro Cuando Estados Unidos manda un equipo C El verdadero parámetro de México para ahorita la CONCACAF Es saber qué tanto le puede competir a Estados Unidos o no Es de llamar la atención Cómo Estados Unidos ha alcanzado en muchos aspectos futbolísticos A México y hoy en día Tienen más jugadores en equipos de élite que el cuadro azteca Dónde está el cambio generacional que tanto proclamaba el Jimmy Lozano En programa de televisión Dónde está el cambio de estructura de la federación y de las elecciones aztecas De que tanto proclamaba la bomba Rodríguez al inicio de su gestión La pregunta puede ser fácil de responder Pero si sigue la inercia ¿Quién llegará mejor preparado al Mundial del 2026? ¿Quién llegará con mejores jugadores? ¿Quién llegará con mejor estructura? Y para acabar Llama la atención la respuesta de los jugadores Y es que Edson Álvarez Al final del partido Comentaba que esta derrota tiene que servir Para aprender cosas Y la siguiente pregunta para Edson Álvarez sería ¿Cuánto más tenemos que aprender? ¿Cuánto más tenemos que perder? Para seguir aprendiendo También para poner otra cereza en el pastel La afición mexicana otra vez da muestra De un paupérrimo comportamiento en las gradas Y es que otra vez volvió el grito Que no queremos escuchar en los estadios Otra vez regresó la violencia Y de tanto en la cancha como en las gradas México da pena ajena ¿Será que la afición mexicana tiene el fútbol que se merece? Estamos a poco más de dos años para que empiece el Mundial 2026 Y parece que México está estancado en muchos aspectos Futbolísticos de comportamiento y otros índoles ¿Estaremos preparados para cuando llegue el verano del 2026? Ya lo veremos Para nuestro titular Rodrigo Cantú Cervantes